voy a empezar la vuelta número 8 ya hice los primeros 4 puntos altos y voy a hacer 11 cuadros abiertos ok aquí tengo los 11 cuadritos abiertos es la vuelta número 8 voy a seguir con un cuadro cerrado ahí está un cuadro abierto tres cuadros cerrados aquí están los tres cuadros cerrados dos cuadros abiertos ahí están los dos cuadros abiertos un cuadro cerrado y uno abierto el último abierto aquí está esta es la vuelta número 8 y aquí vamos a cerrar los 4 puntos del pico ahí está terminada la vuelta número 8 ok voy a empezar la vuelta número 9 hago los todavía nos faltan tres picos para ir subiendo 5 cadenas le doy vuelta al tejido y hago los 2 puntos altos el primero en la cuarta cadena aquí voy a empezar a hacer 7 espacios o más bien cuadritos abiertos hacemos 7 es la vuelta 9 aquí hice los 7 cuadros abiertos dos cuadros cerrados 12 cuadros abiertos 12 cuadros abiertos ya son todos los cuadros abiertos hasta 12 cuadros abiertos y voy a continuar con 11 puntos abiertos y voy a continuar con 11 puntos abiertos y voy a continuar aquí tengo los 11 cuadros abiertos aquí tengo los 11 cuadros abiertos es la vuelta número 10 voy a hacer 7 cuadros cerrados y hacemos los últimos 3 cuadros abiertos abiertos y los últimos 4 puntos altos de la de la orilla del pico aquí estoy estoy en el último punto aquí queda terminada la vuelta número 10 ahí está ok aquí ya hice la vuelta número 11 ok aquí ya hice la vuelta número 11 hice las 5 cadenas hice los 3 puntos altos 3 cuadros abiertos un cuadro cerrado en la vuelta 11 tengo 3 cuadros abiertos aquí son 4 cuadros cerrados y los 4 puntos altos y los últimos 11 cuadros abiertos aquí está 11 cuadros abiertos y los 4 puntos de la orilla aquí está esta es la vuelta 11 terminé la vuelta número 11 voy a empezar la número 12 ya hice los primeros 4 puntos altos y voy a hacer 6 espacios o cuadritos abiertos aquí tengo los 6 cuadros abiertos voy a hacer 3 cuadros abiertos aquí tengo los 2 cuadros cerrados voy a hacer 3 cuadros abiertos los 3 cuadros abiertos tengo 2 tengo 2 el tercero aquí está 3 cerrados ahí está el tercero 4 4 4 4 5 5 aquí voy a empezar la vuelta número 13 el último pico que se va a tejer con los 3 4 con las 5 cadenas que estamos haciendo aquí está ya este es el último el último pico que se va a hacer de la vuelta número 13 aquí voy a hacer 9 espacios abiertos o 9 cuadritos abiertos después de los 9 espacios abiertos se van a hacer 3 cerrados ok aquí están los 9 cuadritos abiertos y los 3 cerrados los 3 cerrados son 10 puntos altos vamos a hacer 4 cuadros abiertos aquí está el último cuadro un cerrado 1 1 1 1 2 3 y 3 abiertos y hacemos la orilla esta es la vuelta 13 empiezo la vuelta número 14 ya hice los primeros cuatro puntos de la orilla voy a hacer 2 cuadros y voy a hacer 2 cuadros ya hice 2 cadenas voy a hacer 2 cuadros abiertos 2 cuadros cerrados 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 4 3 3 3 4 3 4 4 4 5 4 5 5 5 5 5 6 6 6 6 7 7 8 8 9 8 15 15 15 12 15 24 15 aquí está hice ocho cuadritos abiertos voy a hacer cuatro cerrados que vienen siendo 13 puntos altos aquí ya llevo tres aquí están los cuatro puntos cerrados los cuatro cuadritos cerrados que son 13 puntos altos voy a hacer tres cuadros abiertos ahí tengo los tres cuadros abiertos voy a hacer dos cerrados dos cuadros cerrados terminé un cuadro abierto dos cuadros cerrados aquí tengo los dos cuadros cerrados dos cuadros cerrados uno abierto y dos cuadros cerrados aquí está aquí me faltan tres cuadros abiertos y en los últimos cuatro puntos para terminar la vuelta número 15 solamente tres abiertos